Y qué mejor que el día de hoy gozarnos con una bella actriz colombiana, talentosa de voces, Marta Ginette. Toda la audiencia te escucha, estas mujeres quieren oír de ti. Con una emoción muy grande, con algo que invade mi corazón, de verdad, algo muy especial. Hoy estoy visitando estas instalaciones de Creer Mujer, con unas princesas bellísimas que me acompañan también. Muy contenta, es una oportunidad bien hermosa poder venir a contarles a mi manera, porque yo no soy una persona que maneje los medios de comunicación tan bien como mi esposo, a quien estoy acompañando en esta gira. Yo soy actriz de formación teatral, me encanta pararme en un escenario frente a miles, y me da muchísimo miedo venir a la radio junto a diez personas. Pero estoy muy contenta, estoy muy contenta, y vengo a compartir algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y esta historia de Esther, para mí, realmente, es algo maravilloso, y es la mejor telenovela, y la mejor historia rosa, la mejor historia de amor que yo he conocido. Es cierto, muy linda, muy linda. Muy bella. Bueno, y cuando a mí me dijeron que yo venía a Tampa, Florida, a hablar en la radio y a contar acerca de Esther, pues yo sentí mucho miedo, porque obviamente yo acompaño a mi esposo en sus charlas, y es un trabajo que admiro muchísimo, la manera como Dios a él lo respalda, como lo cubre, como nos habla a través de sus prédicas, y el testimonio de mi esposo, que ha sido realmente lo que me tiene a los pies del rey. Ver ese cambio, ver esa transformación, y esas cosas tan lindas que ha hecho en su vida. Pero cuando me dijeron, yo sentí miedo, y lo tengo que confesar, dije, ay, no, yo no, yo voy acompañándote, yo voy a hacer las luces en el stand-up, es todo. Porque el hecho de que sea esposa de un pastor, no quiere decir que sea pastora, muy de acuerdo contigo, es así, pero, y me pasa mucho que cuando acompaño a William en sus prédicas, al terminar hay una emoción, hay un momento muy lindo después de la administración, entonces se acercan las señoras, los señores, me abrazan y me dicen, felicitaciones, pastora, y yo siento algo como, Dios mío, y yo los abrazo, y les doy las gracias, y les digo en el oído, pastora no, actora, dime actora, es que yo no predico. Bueno, sé que está mal dicho, yo soy actriz de formación teatral, y aunque esté mal dicho, bueno, pues Dios me dio por esposo un pastor, hay algo ahí, hay un propósito, él no une personas, une propósitos, y un día nos puso en el camino a los dos, porque tenía algo planeado con nosotros, entonces eso ha pasado, admiro muchísimo la labor de un predicador, de un pastor, como les digo, yo puedo, si me dicen, aprendase Hamlet, o tragedia griega para mañana, improvise, lo hago, pero predicar la palabra de Dios es bien, es una responsabilidad muy grande, algo que admiro mucho, y que me emociona también, entonces, si un día él dice que seré pastora, pues seré actriz pastora, de pronto, pero hay que prepararse, y hay que estar en sintonía con él, para poder hacerlo, es así, estoy muy de acuerdo, es así, entonces, Marta, quiero hacerte una breve pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que leíste el libro de Esther? Lo confieso, había conocido la historia, de manera muy sutil, cuando mi esposo dijo, amor, te van a invitar a que hables en la radio sobre Esther, yo dije, bueno, cuál, espérate yo, ¿cuál Esther? ¿Cuál Esther? Porque yo conozco a Esther Fernández, que es la diva de oro de México, ella hace como 80 años, más o menos, protagonizó un largometraje, que luego fue una película muy exitosa, que se llamaba Allá en el Rancho Grande, era una mujer como al estilo de María Félix, dije, bueno, esa yo la conozco, porque yo he leído historia de la televisión, no lo puedo hacer, ¿no la conocías? No, entonces, él me dijo, esa no, le dije, ah, bueno, Esther Orjuela, la actriz venezolana Beria, que murió de cáncer hace poco, y él me miraba como extrañado, le digo, pero dime cuál Esther, porque está Esther Williams, la que era la sirena de Hollywood, también actriz, y que hacía natación, entonces, él se ríe como ahorita, y me dice, no, amor, Esther, la de la Biblia, y yo, ah, ok, sabía algo de Esther, pero no, entonces dije, voy a leer, y voy a enterarme muy bien acerca de la historia de Esther, y me puse a leerla una y otra vez, lloré muchísimo, porque cuando yo fui a la historia de Esther, encontré unas coincidencias con mi vida, y encontré que cada una de nosotras puede ser Esther, cierto, esa es nuestra experiencia, en algún momento, sí, esa es nuestra experiencia, y ahora me gusta mucho la idea de que tú me cuentes tu propia experiencia, claro que sí, bueno, entonces yo empiezo a leer esta historia tan hermosa de la reina Esther, bella como nosotras, sí, muy bella como nosotras, de pronto en algún momento, sobre todo domingo en la mañana, domingo en la mañana estamos más bellas, no sé por qué, hay algo especial, y nos ponemos muy lindas, dije, bueno, yo me siento bella, como ella también, bueno, ahí hay una coincidencia, una mujer de armas tomara una guerrera, sabia también, y que en algún momento se vio en una situación tan difícil, donde estaba comprometida su familia, donde podían perder la vida todos los de su pueblo, y ella inclusive, entonces, ¿qué hace ella? aprovecha el hecho de que el rey, que la había hecho salir de las concubinas, como la mejor, como la especial, aprovecha el hecho de que sabe que él está enamorado de ella, para ir a hacer una petición, y logró así salvar a su pueblo, porque ella estaba muy segura de que el rey la amaba, y al relacionar esa historia con mi vida, yo encontré muchas coincidencias, y cada una de las chicas que nos está escuchando, también se va a dar cuenta que la historia de Esther es nuestra historia, bueno, ella huérfana, y yo dije, wow, yo tampoco tuve padre, qué coincidencia, yo no tuve una figura paterna, me sentí huérfana muchas veces, tuve una mamá que luchó por mí, sola, entonces dije, bueno, ahí está la primera coincidencia, qué linda historia, voy a seguir leyendo, pero bueno, apareció alguien, su primo, que la ayudó, que le dio posada, la alimentó, la ayudó a salir adelante, cada una de nosotras, la formó, claro que sí, la preparó, y nosotras también hemos vivido eso, yo lo he vivido, hay mucha gente que Dios ha puesto en el camino, ángeles, para ayudarme, para darme la mano, entonces, de alguna manera, para decirme, no te sientas sola. ¿Recuerdas a alguien en especial? Oh, muchas personas, muchos maestros en mi caminar, familiares cercanos también, yo tenía una tía que siempre estaba pendiente de mi mamá y de mí, porque éramos solitas, y estaba pendiente que no me faltara nada para el colegio, la tía murió, además que es un testimonio hermoso, una tía que vivió 40 años sufriendo cáncer, pero amaba tanto la vida, y tan es así que ella no aceptaba que tenía cáncer, cuando le diagnosticaron cáncer a mi tía Ana, todas las hermanas alistaron un traje negro, pero ella fue al funeral de todas las tías, mi abuela, una mujer sabia que conoció y aceptó a Cristo en su corazón por mí, por amor a mí, porque me estaba cuidando, yo tenía, presentaba unos ataques, parecían como epilépticos, y quedaba desmayada, ella vivía, vivíamos en un pueblo muy lejano, en Cundinamarca, llamado Jacopí, que era más como una inspección, cercana a algunos pueblos, pero realmente era el campo, no había como mucha atención médica, ni nada de esto, entonces, la abuela sufrió, y un día dijo, ya no sé qué hacer, yo no puedo seguir corriendo con esta muchachita, cada vez que se me desmaya, a ver si me la llevan en un transporte, hasta el pueblo más cercano, eso ya no más, y una mujer que trabajaba en un prostíbulo, le dijo, doña Teo, llévela donde los evangélicos, una mujer que no tenía temor de Dios, ni lo conocía, la abuela, presenté nuevamente el ataque, la abuela me llevó, donde los evangélicos, y allí fui sana, el pastor oró por mí, y nunca más tuve, hasta el sol de hoy, que tengo algunos añitos, algunos, no he vuelto a presentar, gracias a Dios, de paso, la sanó a ella, de un dolor crónico, que tenía en su brazo, por el uso del molino, y ese día, le entregó su vida, a nuestro padre, por mí, por amor también, y por lo que ella vio que él hizo, entonces yo estaba escogida, como una Esther, ya lo ve, desde hace muchos años, entonces tu abuela, fue tu mardoqueo, oh sí, ella fue mi mardoqueo, así es, que por cosas de la vida, quedé con ella un tiempo, ya que mi madre, pues tenía que ir a la capital, a buscarse la vida, y a enviarnos, pues para, para sostenernos, eso también me identificó, con este, pues continuemos, con tu paralelo, con la vida de Esther, esto es muy emocionante, paralelas, bueno, que más encontré en Esther, que me identifica, hay personas que no nos quieren, hay personas que nos quieren hacer daño, y eso lastimosamente, es una realidad, yo también, pues desde luego, seguramente, tengo personas que no me quieren, y que me han querido hacer daño, sí, y el enemigo siempre pone, la traba, y dije, vaya, de pronto, no sé, Esther no había hecho nada, para caerle mal, a este otro hombre, pero bueno, él solo quería terminar con ella, y con su pueblo, ahí también, me identifiqué, pero hay algo muy bello, y es que, cuando leo que de repente, se le presenta a ella, esa gran oportunidad, de postularse, para ser la reina, y ella se sentía, seguramente, una más, como nos sentimos a veces nosotras, una más, del harem, así como nos llega a nosotras, el momento del cuarto de hora, y decimos, yo, esto es para mí, esta oportunidad es para mí, bueno, y llega a ser la reina, y eso es muy bello, pero, viene el momento, de la crisis, el momento en que ella ve amenazada, su familia, su pueblo, su vida, por ser judía, y tiene que planear algo, para salvarse, igual nos pasa, ay Dios mío, igual nos pasa, ella dice, bueno, yo lo único, que puedo hacer, es buscar el favor del rey, yo sé que me ama, hace como 30 días, no me llama a sus aposentos, eso es bien importante, eso es bien importante, hace mucho no me llama, si yo me presento, ante él sin avisar, puede ser que extienda, su cetro para aprobarme, pero puede ser también, que yo muera, sí, era un riesgo muy grande, y siempre nosotras, tenemos que tomar riesgos, en ese momento, Mardoqueo le dice algo, que a nosotras, nos ha impactado mucho, es cuando le dice, quien sabe, si para esta hora, tú has llegado al reino, exacto, exacto, y en muchas ocasiones, nos toca, jugar ese papel, que, de, de, de quien dependen muchas vidas, y entonces, hay que optar, hay que reclamar, que, que tú reclamas, en un momento así, oh Dios mío, misericordia, llenarse de valor, y, y de toda la confianza, porque realmente, esta mujer, fue usada, esta mujer fue usada, bueno, yo, así como, como nosotras, en esos momentos, tan fuertes, sabemos, que la única salida, es presentarnos, ante el rey, y confiarnos, de que como está enamorado, de nosotras, nos va a ayudar, qué bueno es saber, que tenemos la seguridad, de que él va a extender su mano, y nos va a salvar, esto me pareció muy hermoso, y yo recordé, que en mi caminar, en mi recorrido artístico, porque pues es el gremio, que yo he conocido, yo soy muy nueva, en las cosas de Dios, estoy enamorada, por supuesto de él, pero hay mucho, que no conozco, y me hubiera gustado, más estar cerca de él, cuando mi abuela, aceptó a Cristo, en su corazón, yo vivía algunos años, en la iglesia, evangélica, en la iglesia, pentecostal, unida de Colombia, pero luego, mi madre volvió por mí, y me llevó a la ciudad, y ya empecé, como en la actuación, y la verdad, era un gremio, que no me acercaba, mucho a la iglesia, y siempre sentí, que por ser actriz, yo no tenía derecho, a volver a la iglesia, porque me iban a juzgar, y me iban a mirar mal, y yo era, tanto como pecadora, en Colombia, no sé, tenías miedo a la iglesia, tenía miedo de ir, aunque yo sabía, que había algo allí para mí, que allá estaba mi amado, pero, pero yo decía, es muy difícil, en la iglesia, a la que pertenecía, mi abuelita, las mujeres no se maquillan, no usan esmalte, no usan pantalón, había muchas prohibiciones, y yo decía, Dios mío, todo lo que se necesita, para ir, para asistir allí, yo no lo tengo, yo soy todo lo contrario, el costo te parecía muy alto, me parecía muy alto, y cuando intentaba acercarme, siempre era rechazada, o de alguna manera, me hacían ver, como que yo estaba haciendo, todo lo contrario, y que era terrible, así que duré muchos años fuera, muchos años, pensando. ¿Pero alguien realmente te rechazó, o era algo que tú intuías, que iba a pasar? Yo pienso que yo lo intuía, hay algo, y hablemos otra vez, del enemigo de Esther, y hay algo que me decía, tú no, tú no, amanes de la vida, tú no vas a poder, tú no puedes acercarte a Dios, porque tú eres súper pecadora, mírate, mírate pues en bodis, en lentejuelas, con tanta cosa, trabajando en un gremio tan difícil, en donde hay gente muy linda, y gracias a Dios, hoy en día, muchos conocedores de la palabra, y artistas que están dando su talento para el Señor, pero tal vez en la época en que yo empecé, no era así. Ah, cierto. Entonces me sentía pecadora, y me sentía la menos indicada del harem, para que viniera el rey por mí. Realmente. Nosotras las que somos de iglesia, tengamos eso en cuenta. Sí. De que estas personas, que no son de nuestro club, se sienten rezagadas, quizás rechazadas. Cuando no es nuestra intención, pero nuestra conducta. Les indica eso. De pronto, sí, la forma en que nos acercamos a las personas, hay que ver que está viviendo esa otra persona, esa otra mujer, de pronto, y saber, y como les decía en mi caminar, y por la falta de ese padre, yo empecé a cometer unos errores bien grandes y equivocaciones. Una de mis mayores equivocaciones, pienso, fue querer suplir esa necesidad del amor paterno, buscando novios, amantes, bueno, yo diría más bien compañeros, o romances que no duraban, y que finalmente no lograban llenar ese vacío, esas falencias. Y como me decía un humorista que ahora es pastor, el pastor José Ordóñez, me veía y me decía, ay, Marta, es que usted, venga, usted le mete la cabeza a una turbina. Usted se pega de un avión fallando, venga, eso del novio aquí, novio allá, ya tiene que coger juicio. Yo no entendía, yo me sentía como había una comercial de jabón en Colombia, el jabón dorado, y entonces le decían a alguien, usted es como jabón dorado, ¿por qué? Porque nueve de cada diez estrellas lo han usado. Eso es un chiste interno del gremio, para decir que es una persona que tiene muchos noviazgos sin razón. Fugaces. Sí, jabón dorado de cada diez estrellas. Sin que haya profundidad en ellos. Había un fotógrafo muy bonito, él en su apariencia también, le decían jabón de las reinas, porque nueve de cada diez reinas han salido con él, pero eso, aunque parece gracioso, es muy triste. Sí, es muy triste. Es muy cruel. Es denigrante. Eso es, ahora cuando yo veo ese pasado y doy gracias a Dios, y lo cuento realmente solo para dar la gloria a él, ¿para qué? Porque en pocas palabras quiero contar de dónde me trajo, y todo lo que él hizo por mí, ese príncipe amado hizo por mí para tenerme como su reina, es que me tuvo que sacar de lugares bien difíciles, bien complicados. Alguna vez leí un libro de Alonso Sánchez Baute, en donde, bueno, cuenta la historia de una mujer con muchos amores, y la compara con un inodoro. Y eso me impactó mucho, eso me dolió en el corazón, porque si nosotras supiéramos todo lo que trae espiritualmente ese hecho de ser promiscua, si fuéramos conscientes de que realmente somos un inodoro, donde los demás vienen de paso. Y te usan. Y te usan. Y es muy triste. Sin hablar también de los pactos de sangre que en materia sexual se hacen. en el gremio y en muchos, y mucha gente dice, no, eso es bañarse y no más, y resulta que no es así. No es así. Ese es otro tema, pero trae mucha tristeza. Ese es para el próximo viaje. Ese es para el próximo viaje. Porque me interesa mucho, porque el Señor puede prevenir. Por supuesto. Eso en las jovencitas que nos escuchan. Así es. Para que no suceda. Así es. Para que Dios guarde esa vida. Mucho por decirles. La próxima visita nos vas a hablar de eso. Hablamos de eso, que es un poquito, es un poco complejo, pero hay que entenderlo. Y yo lo entendí. Y yo pedí perdón por eso. Y mi padre limpió todo eso, porque él dice que aunque nuestros pecados sean, serán blancos como la niebla. Y lo hace, y lo hace. Y nos hace contarlo solo para ser ejemplo y para decirle a alguien, tú puedes. Así el enemigo te diga ahorita, alguien que nos esté escuchando, que el enemigo le diga ahorita, es que tú eres muy pecadora, es que por más que hicieras lo que fuera, tú no llegarías a los pies de Cristo. Yo te digo, es mentira. Y tú sí puedes. No importa cómo sean tus pecados. Hasta cuando llegó a mi vida, así como a Esther, esa gran oportunidad de conocer al rey. Resulta que yo conocí al amante perfecto, ese que un día me conquistó, ese que se convirtió realmente en mi enamorado. Yo no conocía lo que era tener un enamorado, alguien que viviera detrás de mí, que me contestara todas las llamadas y que me llamara y que tocara mi puerta. Y pues, ¿qué les puedo contar? Que hasta el día de hoy. Que te entendiera todos los días del mes. Todos los días, que me amara de verdad, porque amante es el que te ama. Y quien te ama más que aquel que murió por ti. Y que sigue todos los días dando su vida por ti. Que te dice cosas lindas. Realmente es el amor más grande que tengo. Él es mi Señor. A veces cuando me dicen amante, ¿tú tienes amante? Sí, como lo dije ayer en la charla de mi esposa. Yo tengo amante. Y es el mejor. Y yo no lo voy a dejar nunca. Porque él no va a ser un romance pasajero. Es que él realmente me ama y me ha hecho sentir amada. Él mandó que me trajeran un día del harem. Se quedó conmigo. Y yo entendí el verdadero significado de lo que es amante. El que te ama. El que dio su vida por ti. Que solamente tú lo buscas. Y tienes una respuesta. Qué hermoso es eso. En nosotras hablábamos con mis compañeras. Y siempre nos contábamos con quién estábamos saliendo. Las actrices normalmente, las muy jóvenes, muy bellas, se hacen cirugías, hacen muchas cosas para verse lindas. Tú haces una función y la gente te aplaude y la gente te admira. Luego llegas al camerino y lloras. Y eso ocurre mucho. Y llorábamos y nos contábamos cosas. Y cuando yo conocí a mi amante, perfecto, me decían las compañeras, ¿cómo es? ¿Es romántico? Uf, mucho. Es muy romántico. ¿Tiene dinero? Porque siempre querían salir con el traqueto que llamamos en Colombia es el narcotraficante que tiene mucha plata, tiene carros lindos y regala cosas muy lindas. Y yo les decía, todo el dinero, todo, es el dueño del oro y la plata. O sea, tiene muchísimo, es dueño de todo lo que ustedes vean y él es mi amante, él es mi señor y yo salgo con él y me invita a cenar y me manda regalos. ¿En serio? Si me recoge, viaja conmigo. En esa época, claro, yo no conocía ninguna canción cristiana y hasta en eso él fue como es, original. Entonces, es tan especial. Es tan especial y te conoce tanto. A mí me gustaba mucho un grupo que se llama Sin Bandera y empecé en esos momentos de la conquista cuando él se hizo evidente en mí que yo escuchaba esa canción y me ponía a llorar y a llorar y la escuchaba una y otra vez y sé que no es una canción cristiana pero me hablaba que en esa cita él se había convertido en alguien especial. Es esta canción que están escuchando. Se llama Entra en mi vida y yo me coincidía que prendía la radio en el carro y sonaba esta canción muchas veces y yo tenía que parar poner estacionarias y ponerme a llorar porque realmente y todavía me hace llorar. Te emociona todavía. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar esto tan hermoso. Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida Yo te lo dueño Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar de luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo No puedo volver Atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Dueña de mi corazón Y resulta que Él es el dueño De mi corazón Y sonaba esta canción Una y otra vez Les cuento Y no miento Yo la escuchaba En muchos sitios Donde yo iba Porque Él estaba Conquistándome Y yo decía Qué coincidencia Pero por qué estoy Escuchando esta canción Es la canción De los dos Todo romance Tiene una canción Y esta es la canción De mi amante Y yo Es muy linda Y me hace Emocionar muchísimo A todas las chicas Que nos escuchan Yo les digo Yo me imagino Esther La de la Biblia Cuando tomó La decisión De presentarse Ante el Rey Para suplicar Por la vida De su pueblo Que imagino yo En mi novela En mi libreto Ella poniéndose Un traje Hermoso No sé Tal vez rojo Con mucho brillo Algo muy hermoso Maquillándose Poniéndose Unos aretes Lindos Unos anillos Sus collares Y llegó allá Con mucho miedo Pero decidida Y confiada En el amor Que ese Rey Sentía por ella Hoy solo sé Que cuando yo Tengo una necesidad Hago eso Me pongo Mis mejores vestidos Me he visto Como a él Le gusta verme Con lo que Él me ha regalado Me pongo Me perfumo Y voy allí De rodillas En esa época Esther preparó Un gran banquete Metafóricamente Para mí es Reunirme con él Es preparar un lugar Para estar Íntimamente con él Y hablarle Y yo le digo Todo lo que me está Molestando Lo que me preocupa Lo que me angustia Siempre cuando estoy Con él Y él Mi Rey Mi amante perfecto Toma nota Y sé Que él ordena Que venga la ayuda Para mí Eso lo siento Y lo he vivido Lo he experimentado Realmente sí Esta historia De Esther Es como Para escribir Una novela Hermosa Una novela Larga Una novela De esas Que nosotros No queremos Dejar de ver Que vemos Cada capítulo Y cada una De nosotras Lo sé Tendría para Escribir algo así De sobra ¿Qué más les cuento? Yo no he sido Famosa en mi país No he tenido La oportunidad De protagonizar Esas grandes novelas Que de pronto Salen al exterior Como Betty La fe Siempre he hecho Algunos personajes Que llamamos nosotros Como personajes Esporádico O secundario A pesar de que He dedicado mi vida Al arte dramático Desde que me conozco Estoy actuando He actuado mucho En teatro Claro que me gustaría Como muchas personas Que se reconociera Mi trabajo El Ministerio De Trabajo Y de Educación En Colombia Me dieron Mi tarjeta Profesional En Artes Escénicas Por toda la gestión Durante muchos años Sí me gustaría Tener la oportunidad Que veo En algunas compañeras Inclusive Que estudiaron Conmigo Que se prepararon O que han trabajado Conmigo en teatro Y las veo muy bien En televisión Pero ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo Esta relación Con mi amante Perfecto Cuando yo lo conozco A él Todo eso De querer la fama De querer reconocimiento Ya no tenía Tanto peso Hoy en día Ya no es Tan importante Como que es secundario Totalmente ¿Qué quiero yo? Claro Me gusta actuar Es lo que El talento Que él me dio Pero realmente Yo quiero seguir Siendo la preferida Del rey Yo quiero seguir Siendo amada Por él Me encanta saber Que él está enamorado De mí Que yo le gusto Y que es Y que es aquella persona Incondicional Es que no solo es mi amante Es mi amigo también Mi confidente Cuando algunas mujeres Me cuentan Que están mal con el esposo O con el novio Yo les digo Ay amiga Consíguete un amante Yo te lo presento Obvio No es cualquiera Yo te digo ¿Cuál? Y él da para todas Él da para todas Son tantos testimonios Día a día Como él me conquista Y me enamora Me manda regalos Un día En una reunión de actores Una actriz Se me acercó Y dijo Mira esto Es para ti Yo solo traje regalo Para ti Porque algo me dijo Que tú quieres este regalo De alguien Que está enamorado de ti Yo dije No puede ser Un anillo precioso Yo sabía Porque él me había dicho Es día de amor y amistad Te voy a dar Él me consiente muchísimo En mis cumpleaños Han pasado cosas muy lindas Porque él está pendiente De cada detalle Entonces yo ya Que voy a querer la fama Si quiero llegar de pronto A ser famosa Es hablando de él Claro Yo sí quiero que lo conozcan Y que mis amigas Salgan con él también Porque realmente Lo comparto Pero total Igual yo sé Que él me ama Y no me va a dejar de amar Entonces Las prioridades cambian Y yo solo sé Que consigo Muchas cosas En oración Saliendo con él Cenando con él Agradándolo Buscándolo En mi intimidad En mis momentos a solas Siempre como que uno dice Voy a llamar a mi amante Ya que estoy solita Y lo llamo ¿Cómo lo haces? Cuéntanos ¿Cómo lo haces? Para mí es algo muy Del diario vivir A él le gusta que seamos Originales Que seamos como somos Que le hablemos En todas partes Que le preguntemos Si quiere que compremos Esto o esto Que le digamos Lo que sentimos Si de pronto hay un sentimiento Difícil decirle Amor Como el nombre Que uno le quiera poner Porque él todo lo acepta Amado Papá Papito Dios Precioso Mira Me pasa esto Ayúdame Muéstrame Por dónde es Tú Tú qué quieres Que yo haga Hay algo muy importante Y es que Yo era muy descuidada Como en mi aspecto Como que Ah voy a ensayo Pues me pongo cualquier cosa Luego que empecé a salir Con el amante perfecto Yo me quiero ver siempre bonita Para él Y entonces digo Yo cómo les voy a decir A las que me encuentro Que yo tengo un amante perfecto Que yo soy suya Y que él es el dueño Del oro y la plata Y me van a ver fea No No Tengo que estar arregladita Muy linda Porque es que yo hablo de él Y es verdad Y me siento amada por él Entonces siempre he pensado Bueno sí Debe ser muy rico ser famoso Yo no he protagonizado La gente me conoce mucho Los que van mucho al teatro Me conocen Y de pronto conocen más mi voz Porque hago muchísima voz comercial Para Colombia Y para otros países Y hago doblaje de voces De series Que vienen en inglés A Colombia Y las hacemos en español Y series muy conocidas Entonces bueno Es por eso de pronto Pero eso tiene algunas ventajas No ser famosa Ah y por otro lado Tú me ves a cámara Y soy completamente distinta A como soy en la vida real Eso es como Una característica Sí que tenemos Y si estoy crespa Olisa Soy dos personas diferentes Parece Ajá Entonces bueno No me cobran más caros Los huevos en la tienda Como yo digo Porque no soy conocida Me puedo ir a comer el helado Puedo subirme al Transmilenio Al bus Puedo caminar Por cualquier parte Porque no soy famosa Eso también Eso también es bueno Eso tiene privilegios Pero le he reclamado Pero le he reclamado a él Sí le he dicho Porque también a veces Tenemos Y él escucha Y él me escucha Por supuesto Entonces yo le digo Oye Perdóname Pero es que yo Me he formado Y yo he trabajado duro En esto Y yo veo a otras actrices Que no tienen Tanto tiempo de trabajo Tanta trayectoria Y tienen oportunidades Mejores Yo también merezco O sea tú ¿Cuándo me vas a dar a mí Un protagónico? Cuando hagan el remake De La Abuela Que la protagonizó Teresa Gutiérrez Como con 75 años Tengo que esperar tanto Bueno Está bien Pero me gustaría Trabajar ahorita En televisión Y en el cine Entonces digo Yo a veces me siento En la actuación Como la selección Colombia De fútbol Que siempre le falta El centavo para el peso Como que casi ganamos Pero no Y como que sí En el casting Dicen Queremos una como Marta Ginette Más gordita Entonces no soy yo Más flaquita Más alta Más bajita Y cuando dicen Queremos una como Marta Ginette Para este papel Yo llego allá Ay aquí estoy No Dijimos como Marta Ginette No Marta Ginette Entonces bueno Digo Algún día será Mi oportunidad Y él me muestra Que hay cosas Más importantes Por conquistar Y que si yo estoy Con él Grandes oportunidades Van a venir A mi vida Porque yo Marta Ginette Y cada una De las que está Escuchando este mensaje Hoy Es la favorita Del Rey Si se lo propone Si lo acepta Y acepta salir Con él Yo tengo muchas necesidades Como todas las mujeres Yo muchas veces Tengo que vestirme Perfumarme Ir y decirle Oye Por favor Son tantas cosas Es decirle Ayúdame Ayúdame Hay cosas Que yo no puedo cambiar Pero tú sí Y pido por mis hijos Le digo Oye Cuando mi hijo Va A dejar de consumir drogas Quiero que Que el hogar De mi hija Se restaure Cuando estás En esa situación Sientes que Él te escucha Totalmente Totalmente Yo voy a él Y le digo Todo está muy bien Pero Mis nietos ¿Qué va a pasar Con ellos? Mi madre Está enferma No te conoce No te escucha Por favor Ayúdame Es como Esther Pidiendo por su familia Por su pueblo Por los suyos Y él me dice Sí Son muchas cosas Y me ha prometido Que lo hará Que él Que él va a ayudarme En su tiempo Cuando llegue el momento Pero me ha dicho Que sí Yo le creo Mientras tanto Me dice ¿Y cuánto tiempo Estuviste tú? ¿Cuánto tiempo Estás esperando esto? Y yo digo Bueno Yo te conozco Hace tantos años Y aquí he estado Dice ¿Y cuánto tiempo Me ofendiste? Debes esperar Como yo esperé Por ti Yo estaba ahí Yo te busqué Y yo toqué A tu puerta Ahora espera Pero sí va a ser Claro Claro Porque No es justo Y esta historia No tendría final feliz Pero yo sé que sí Yo sé que sí Entonces en su tiempo Lo hará Mientras tanto Me muestra Como en un plasma grande Me dice Mira al esposo Que te di Un esposo Que me teme Que te permite Estar conmigo Yo sé que hay muchas mujeres Que quisieran Buscar a Dios Y tener ese amante Y sus esposos No se lo permiten Es cierto Y las critican Por orar O por ir a la iglesia Sí Y se lo impiden Y se lo impiden En algunas ocasiones Son piedra de tropiezo Y él me dice Tu esposo no Tu esposo me sirve Mira como lo respaldo Mira quién es él Me muestra el talento Que me ha dado Y me dice Tú escribes libretos Tú diriges Yo te ayudo Yo estoy ahí Respaldándote Yo te he dado Talento Gracia Sabiduría Yo estoy contigo Y me muestra Como me pone Como hoy En lugares privilegiados En lugares bellos Como me respalda Todo lo que yo hago En materia artística Así no salgan mucho En la televisión Lo que hacemos Siempre tiene Como el stand up comedy Su respaldo Él está ahí Él es mi productor Yo dirijo Porque él me dice Que lo haga Pero él es mi productor Y cada noche Cuando yo me acuesto Siento como si me acariciara Como si de pronto Tocara mi cabello Y me dijera Al oído Bellos lugares Te han tocado En suerte Preciosa herencia Te ha correspondido Y yo me acuesto Y duermo Como un niño Porque duermo Muy profunda Y es él Que siempre me abraza Y me dice Cosas lindas Al oído Él me dice Que me ama Y yo le creo Y llena de tu corazón De esperanza Totalmente La esperanza Nos hace levantarnos En la mañana Todos los días Es hermoso Me hace regalos Me hace invitaciones Yo solo Quiero finalizar Diciendo que yo sueño Con seguir siendo Su reina Siempre estar Hermosa para él Bien puesta Que lo que yo haga Le agrade Le alegre Los problemas Él se encargará Sí Él verá que hace Yo quiero presentárselo A todas mis amigas Y decirles que él es Mi amante perfecto Que yo soy su Esther Que yo soy la reina Que él escogió Y quiero también Dejar esta promesa Hermosa Para todas nuestras Ollentes Y para todas las Esther bellas Que hay aquí Y que en toda Esta lectura Y preparando Este mensaje Llegó esta promesa Hermosa En Lucas 1.45 Que dice Dichosa tú Que has creído Porque lo que el Señor Te ha dicho Se cumplirá Amén Se cumplirán muchas cosas En la vida de nosotras Sí Ese esposo Que no quiere Que vayas a la iglesia Lo hará Irá contigo Y conocemos Muchos testimonios De historias Aún más Difíciles Conocimos la historia De un pastor Argentino Que hay en Colombia Que fue mafioso Y como su esposa Se escapaba Envió a uno De sus sicarios A ver con quien Se veía ella Y él le dijo Yo sé Ya a donde está yendo Y se ve con alguien En el mismo lugar Y era la iglesia Y este hombre Que no era pastor Llegó allí Y a buscar Con quien engañaba Su esposa lo engañaba Y terminó aceptando A Dios en su corazón Y ahora es pastor Todas esas cosas Se cumplirán Todo lo que él te haya dicho Al oído En las noches Cuando estás sola Se cumplirán Amén Y bueno Creo que ya no tenemos Mucho tiempo Ay me gustaría Que tú pidieras Por todas Por supuesto Nosotras Por supuesto Sobre todo Por aquellas chicas Que están esperando Conocer A tu amante Al amante Perfecto Y que si es su voluntad Vamos a trabajar Por hacer también El montaje del monólogo Que se está cocinando Que está ahí Como en preparación Y podérselos presentar También de una manera Artística Poderlo traer Ojalá A Tampa también Y a muchos lugares Donde él quiera Que vayamos Y mostrarles Cómo ha sido Esa conquista Y cómo ha sido Esta historia De amor tan hermosa Solo puedo decir Que él me preparó Para llegar A este momento A este tiempo En el que quiere Que muestre Quién es él De una manera original De una manera Diferente Y quiere conquistarlas A todas A todas las que no Estén saliendo con él Quiere decirles Que ahí está Y que está esperando Con un hermoso ramo De rosas A que salgas Y quiere llevarte Una serenata Y quiere decirte Cosas lindas Todos los días Piropos bellos Cumplidos Y mostrarte En el espejo Que tan hermosa Eres para él Por eso te escoge Como su reina Y quiero dedicar A todas las oyentes Esta hermosa canción Con la cual Me gustaría mucho Que todas Entendiéramos Que tenemos Una corona Que él nos ha dado Pero no la Llevemos solamente En la cabeza Como un símbolo Sino tomémosla En las manos Apropiémonos De ellas De esa corona Y seamos Esa reina Que él quiere Que seamos Si te sientes De pronto Que te han hecho Sentir Fea Vieja Ya tienes Arruguitas Te ves las llanticas Si supieras Cómo te ve Él Si supieras Que para él Tú eres La más hermosa Creación Que él Ha dibujado Tus ojos Que él Todos los días Todos los días Te mira Y dice Cómo me quedo De preciosa Cómo la amo Qué bella es Si ella supiera Si ella se viera En mi espejo Si ella supiera Todo lo que puede Alcanzar No importa No importan Sus años No importa Lo que haya Pasado A veces No necesitas Una cirugía Pensaría Que nunca A veces Solo necesitas Quererte Un poquito Más Solo necesitas Cuidarte Un poquito Más Y él Te dirá Cómo hacerlo No hagas No hagas dieta Por ti Ni por ser Como tu amiga Haz dieta Por él Dile Qué quieres Que yo coma Cómo quieres Que me cuide Qué debo hacer Para que tú Salgas conmigo Que cuando voy De tu brazo Soy la más bella Todas me miran Con envidia Todas quieren Tener lo que yo Tengo Qué hermoso Es estar contigo Señor Qué bello Es estar contigo Tú realmente Eres el amante Perfecto El que me conquista El que trae El sol A mi ventana El que me ama De verdad Bellos lugares Me han tocado En suerte Preciosa herencia Me ha correspondido Porque tú Señor Envías Regalos de amor Todos los días Si supiéramos Que es tan fácil Descansar en él Ir a sus brazos Que su amor Es perfecto Su amor Trae respeto Su amor Me hace sentir La única La mejor Incomparable Desde cuando Salgo con mi amante Perfecto He descubierto Tantos talentos Que yo no sabía Que tenía Y tantas cosas Bellas Y el brillo En mis ojos Solamente Lo puede dar Él Solamente Él Y a él Encargo Todas mis cosas Porque si él Es mi amante Suplirá Mis necesidades Y como un amante Traerá más De lo necesario Porque él Realmente te ama Y si estás viviendo Una situación difícil Es porque él Te está preparando Para este tiempo Para el tiempo De él Para que tú Le sirvas Y para que tú Entiendas Que el amante Perfecto Sí existe Gracias Ha sido largo El viaje Pero al fin Llegué La luz Llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron Muchos valles De inseguridad Los que crucé Fueron Muchos días De tanto Dudar Pero al fin Llegué Llegué A entender Que para esta Hora He llegado Para este Tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Para esta Hora He llegado Aunque me ha Costado Creer Entre sus Planes Para hoy Me encontré Y nunca Imaginé Que dentro De su amor Y dentro De sus planes Me encontrará Yo Fueron Muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron Fueron Muchos días De tanto Dudar Pero al fin Llegué Y Entendé Que para esta Hora He llegado Para este Tiempo Nací En sus propósitos Eternos Eternos Yo me vi Para esta Hora He llegado Aunque me ha Costado Creer Entre sus Planes Para hoy Me encontré Que para esta Hora Que para esta He llegado A este Tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Para esta Hora He llegado Aunque me ha Costado Creer Entre sus Planes Para hoy Me encontré Ha sido largo El viaje Pero al fin Llegué